Hola que tal, bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el carrete Lansom Lightspeed el que tengo aquí al frente es de los primeros que salió, es la versión Guide Finish, en esa oportunidad se hacían en dos colores diferentes uno que es este el Guide Finish y otro que era el Gunsmoke, que es como el típico color pavonado de los cañones de las armas después de la serie 2 en adelante ya no había opciones de color y es solamente una entre las carretes de la versión 1 a la 3, la última versión de estos carretes es la 4 de la 1 a la 3 las bobinas son intercambiables, las cosas que fueron mejorando fue el peso básicamente porque el sistema freno se ha mantenido durante el tiempo y lamentablemente la última versión en la 4 en números romanos si lo quieran buscar en algún lado, la última versión no hay carretes en numeración 1 les explico, de la serie 1 a la 3 los carretes que sacó en números romanos, los carretes que sacó Waterward Lamson van del número 1, el número latino por decirlo de alguna manera hasta el 4 el 1, el 1, el 1,5, 2, 3, 3, 5 y 4 pero en la serie 4 que es la última en donde incorporan varios cambios en el diseño está desde la 1,5, 2, 3, 3, 5 y 4 si se fijan se saltan la 1 y las ventajas que incorporan además del diseño no solamente del carrete sino que de la bobina es que pesan bastante menos por ejemplo, en la versión del 1 al 3, la versión 1,5 pesa 113 gramos en la última versión que es la 4, pesa 106 gramos ya, este que tengo aquí es la versión 1 que es para líneas 1, 2 y 3 obviamente 0, 2, 0 y 3, 0 también andan bien hay que poner un poquito más de backing este carrete pesa 106 gramos tiene un diseño que sacó Waterward Lamson al mercado en 1998 ¿qué quiere decir eso? no es el diseño de la forma del carrete sino que tiene que ver con la curvatura del carrete esta curvatura que tiene aquí y la curvatura que tiene en la parte de atrás le dan una firmeza o rigidez estructural lo que hace que el carrete no tenga juego y pueda ser construido de esta manera ahora bien, como todos los carretes Lamson la forma de sacar la bobina es metiendo los pulgares por estos hoyos y afirmándose del borde con el resto de los dedos uno empuja la bobina hacia delante y sale ¿como se afirma la bobina? la bobina se afirma con un O-ring que hay dentro del sistema FENO si se fijan también el contrapeso de la manilla no está por fuera de la bobina sino que está por dentro que es lo que ven ahí que además de ese contrapeso aprovecha de afirmar el clicker o la patita que hace que al girar el carrete y pase por estos dientes suene tanto al recoger como al tirar si se fijan es una construcción bastante sencilla el freno es sellado se puede usar con ambas manos o sea se puede usar recoger con la izquierda o con la derecha para hacer el cambio yo lo tengo en estos momentos fijado para recoger con la izquierda para hacer el cambio lo que uno hace es atornillar esta parte de plástico que es la que tiene el O-ring este sistema este sistema se fijan también tiene un O-ring en el borde no sé si se puede ver el O-ring que está ahí adentro este sistema para hacer el cambio basta cambiar este rodamiento de posición o sea darlo vuelta ahí abajo está el sistema de freno para poner el rodamiento de vuelta basta insertarlo ahora yo le hago este es un truquito para que se asiente bien en el sistema de freno y mientras el carrete la bobina esté en el carrete el sistema de freno es completamente sellado los primeros primeros carretes tenían un defecto de fábrica que también es un parque el lamson ulapuris que el rodamiento se oxidaba no me pregunten por qué porque además esto es sellado este carrete está construido de un pedazo de aluminio sólido salvo por esta pata cada parte es hecho de un pedazo de aluminio sólido en donde una máquina va cortando la forma del carrete por eso es tan caro porque en el fondo todo el aluminio que se bota hay que pagarlo hay un carrete bastante liviano el sistema de freno para aumentar la resistencia del freno se gira esta perilla yo cuando guardo mis carretes siempre me preocupo de dejar el freno mínimo para aumentar la durabilidad además esto de aquí es un tornillo tienen que tener ojo porque si lo desarman queda la escoba tienen que mandarlo de nuevo a Estados Unidos para que lo arreglen no es buena idea sacarlo de ahí en la mayoría de las cañas balancea bien tiene 106 gramos es como 75 onzas no sé cuánto exactamente una onza como veintitantos gramos debe ser como 20 gramos más pesados que el Lansom Ulapuris en 1 las patas se ajustan bien a las cañas que tengo desde el 3 al 0 esto sería la Sage TXL la Jilumis Whisper Creek la Metolius y etc no tengo ningún problema con ninguna caña de repente en cañas más cortas de menos de 7 pies se hace un poquito más pesado y ahí prefiero usar un carrete más liviano lo que ha hecho Lamson y uno de los reclamos que tiene es que este carrete a mí no me ha pasado pero como es un review importante que ustedes lo sepan que dada la forma de esta curvatura muchas veces lo que le pasa a las personas es que cuando están recogiendo esta parte del carrete pega en los nudillos y puede ser incómodo para alguno para mí no o no lo ha sido las versiones siguientes a este modelo cambia bastante la forma del frame y también de la bobina y además van incorporando orificios para disminuir el peso ahora ustedes se preguntarán bueno, yo no tengo las nuevas versiones porque lo que yo hago es para tener bueno, para tener tantos equipos y tratar de gastar el dinero de forma adecuada lo que yo hago es comprar en Ebay estos carretes usados por lo tanto no este carrete bueno, ya es difícil de encontrar porque ha pasado mucho tiempo pero va a estar en el borde de los 100 dólares a mí me gustan mucho 8 carretes es más el primer carrete del Amson que tuve creo a mí me gusta bastante como les decía y la última incorporación dentro del rediseño de la serie Lightspeed la última serie que es la 4 es que además la bobina al centro tiene un forma adb de tal manera de almacenar más backing en el centro y el resto ya es la línea con lo que han reducido peso porque reducen un poco el diámetro del freno nada que decir yo sé que en carreras ultralivianos muy pocas veces se usa pero ahí está para la gente que de repente quiere tener tranquilidad mental eso es el review espero que les haya gustado si les gustó denle like pueden compartir el video dejar sus comentarios esta es mi opinión vuelvo a repetir que ninguna marca o cosa de los reviews que yo hago acá me paga por hacerlo y normalmente todas las cosas que yo de los reviews que hago son equipos que he probado ya años por lo tanto han pasado la prueba del tiempo en el sentido de que funcionan y obviamente en gustos no es nada escrito esta es mi opinión a lo mejor a ustedes no les gusta esta serie a mi si me gusta nos veremos en otra oportunidad con otros reviews trucos o consejos en el canal hasta pronto